bueno chicos estamos en un nuevo video para el canal xd y vamos a armar una casa ahora espero que te he vuelto loco como que hace una casa ok vamos a armar una casa excelente ok primero esto, perfecto! y ahora acá ok no, ok no por 2 vamos a ver tan grande cambio de distancia pam pam pam, perfecto ahora sí, perfecto excelente, ahora a ver excelente, ya perfecto ahora me invito a meter el colzo ok ahí está pam 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 está hermosa esta cosa ok pam 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 bueno chicos para que el video no sea tan aburrido voy a poner una música por el celular xd porque mi spotify que tengo aquí no vale para nada pongo una música me aparece 3 músicas diferentes de este esfuerzo pero aquí voy a hacer esto y luego voy a montar ok vamos a ver por aquí y aquí mmm creo que sería muy chiquito me da igual me da igual me da igual eso mmm y ya no llueve odio que llueva y aquí está mi cosita quedarme la otra vez y aquí solo escribí y bueno uno a ver uno más aquí perfecto ya está por aquí y listo aproximadamente por ahí para que se vea más bien pero a ver es un buen cuadrado como para que lo vean todos y bueno aquí está mi música del máximo y 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 You fly, when your dreams come alive, you're unstoppable Take a shot, chase the sun, find the beautiful We will go in the dark, turn it dice to go And we'll dream, impossible Impossible From the bottom to the top, we're sparking wild fast Never quit and never stop, the rest of our lives From the bottom to the top, we're sparking wild fast Never quit and never stop, it's not until you fall that you fly When your dreams come alive, you're unstoppable Take a shot, chase the sun, find the beautiful We will go in the dark, turn it dice to go And we'll dream, impossible Impossible And we'll dream, impossible Y bueno chicos, después de esas canciones XD Acá viene otra canción XD, no sé por qué ¿Qué quieres? No, no Repetición XD No, no No, no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!